Tron de Nadal, caga turrón y picha biblán. Tron de Nadal, caga turrón y picha biblán. Esto es una tradición que normalmente viene arraigada desde Cataluña. Entonces, a las masías y a todo lo que había, hubo como reyes y cosas dejes, a veces no llegaban, pues llegaba el tronco. Y los críos le daban y le salían juguetes, no como ahora, a lo mejor le salían cuatro tonterías, pero bueno, la tradición viene de aquí, del campo, de la gente de antes, y así se ha ido de generación en generación. Tron de Nadal, caga turrón y picha biblán. Cantamos y puedes sacar una mandarina, una patata, una cebolla y chuches. Y después nos dan chocolate. Y tienes dos oportunidades, o te salen frutas o te salen las chuches. Tron de Nadal, caga turrón y picha biblán. Y lo caga turrón y picha biblán. Tron de Nadal, caga turrón y picha biblán. Es una tradición que la hacían hace mucho tiempo, que la iban por casas los niños pequeños. Es un tron que caga chuches. Cebollas, patatas, mandarinas, naranjoas. Mis abuelos y mis padres iban por las casas de los familiares. Sonido de Nadal, caga turrón y picha biblán. 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 Gracias.